¿Qué es la noticia? Un decreto firmado por el doctor Luis Vedera Herrera, por el gobernador de la provincia, donde se me deja, se me saca del cargo de oficial público y encargada, argumentando que se necesita para ser oficial público y encargada, tener capacidad, idoneidad y estar dispuesta a los cambios. ¿El mismo gobernador de la provincia que la deja sin trabajo, señor? En realidad no me deja sin trabajo, sino que me saca del cargo, del cargo de oficial público y encargada, argumentando eso, idoneidad, capacidad y que debería estar dispuesta al cambio. Mi oficina, mi oficina, la oficina del registro civil de no lo gasto es una oficina digital, es una oficina donde se hacen trámites digitales para la obtención de los documentos. ¿Para manejar las nuevas computadoras y demás? Claro que sí, de hecho lo estuve haciendo desde finales de diciembre del 2009. O sea, tarde se vieron a dar cuenta que no estoy capacitada, luego de haber hecho más de 3.000 documentos. Los puestos recién en caso de gobierno, ¿usted siente íntimamente que su puesto de trabajo corre peligro? Sí, sí, porque si ellos están logrando iniciar un sumario administrativo por un día que ellos consideran que yo he faltado, y que reitero, no he faltado, sino que me he tomado un franco compensatorio, evidentemente ellos se creen que van a hacer cualquier cosa. ¿Este proceso entonces cómo va a seguir? Este proceso continúa, vamos a tener que esperar, presentar pruebas y estar esperando a ver cuáles son las resoluciones. Bueno, si es necesario va a llevar esto a la justicia. Sí, 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 frente a... yo ya hice una denuncia en la fiscalía de la segunda circunscripción en la ciudad de Chilecito, porque me he sentido avasallada, he sentido abuso de poder, porque esto comenzó con la presencia de la policía el día de la marcha. Luego continuó con la presencia de la policía en la puerta de mi casa, con la presencia de la policía en mi lugar de trabajo que fue enviada para tomar asistencia el día que yo me encontraba caminando. Que no vaya a creer el doctor Beder Herrera o el secretario Gabriel Marcos, que haría el Marcos, perdón, que me hace sentir miedo, al contrario. Esto a mí me fortalece, claro, a mí me fortalece, pero por supuesto, estoy en mi derecho... ¿Quién lo recibió recién? No, 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 no. ¿Quién lo recibió, concretamente? El jefe de sumarios, el doctor Alzamora. Bueno, ¿va a seguir usted hasta las últimas consecuencias? Voy a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Dónde va a prestar servicio? ¿A partir de mañana? No, no, sigo en el registro civil, nada más que sin el cargo de oficial público y encargada. No, no, sigo en el registro civil.